Si usted tiene un vecino chismoso, puede decirlo por aquí, por Tito, puede decirlo por Facebook, puede decirlo por Instagram, puede decirlo por donde quiera, pero dígale si usted tiene un vecino chismoso. Si te molesta la bulla, ¡múdate del barrio! Que va con la amiga de nosotros del salón, no voy a mencionar el nombre. Ya, pero que chismosos son aquí, nada más de chismes. Son nada más de chismes, están atentos al chismes, esa gente yo no sabía que se conectaba. Yo te digo, a ti que está, ah, pero venga acá. Ese grupo, a mí, de nada más, no ni sabía que eso se conectaba. En ese grupo yo son chismosos, ellos inventan el chisme. Señores, yo siempre le digo a ustedes, señores, todo el mundo está mirando y brechando nada más para ver cómo manda sus puestazos. ¡Diablo! Automáticamente cómo manda sus puestazos. No, pero esa amiga, esa amiga, óyeme, esa amiga. Ella no es chismosa, ella es todóloga. Tú hablas de... Dice aquí, dice aquí. Tú hablas de metrología. Y que en Estados Unidos por la ventana están los chismosos por el frío. Ah, que no salen, no salen. Hay que tener valor para salir placa y cantar de frío. Ay, Dios mío, sí, que está fuerte, jamás. De puta madre está. Está fuerte. Señores, hay gente, el chismoso es tan chismoso, pero es tan chismoso. Si no puede decir un chisme de otra gente. ¿Se inventa uno? No, no, no. Ella tiene que brillar. Diablo, ya te estoy diciendo ella. ¡Diablo! ¡Diablo, qué chismosa! Me pasé. No, no, no. Tú ves, por eso no quería entrar en este tema. ¿Por qué yo dije que lo siguiera? Yo tenía que decir... Sí. Ay. Hola, buenos días, Pablo. ¿Cómo se ha visto el fin de cuartelo, está bien? 2.0, renovado. ¿Cómo así? Si hay un chismoso por ahí, señores, entito, díganlo, díganlo, suéltalo, tírenlo. Si hay un chismoso por ahí, pueden decirlo. Díganlo. Cuenten todo. La cremilla dice, pero aquí no importa dónde uno esté. El chismoso siempre está presente. ¡Ah! Diablo, sí. No quiere que tú te metas. Ah, pero lo que le pasó a Naville ahí mismo. Los chismosos, lo que le pasó a Naville, que está ahí viral por la red. Pobre Naville, está casado y iba a dar mano con una tipa que no lo conoce. Y cuando vio la cámara hizo así. Se ha soltó. Ahí mimito. Es que Naville es un guapo, es un guapo. La bienvenida para Paola, díganlo, Paola, Paola. La gente de Titor. La gente de Titor está activa creativamente, pero siempre es un chismoso. Yo creo que todo el que está aquí en Titor puede decir, si tiene un vecino chismoso, pueden llamar al 809-277. 27, 27. Ay, no, por esa son esa vaina. Nada más te voy a poner un pobre. Pueden llamar al 809-277. 27, 27. Vía WhatsApp, no cuantos minutos. Llámanos y háblanos de casos que te han pasado con los chismosos. Con los chismosos. Paola, puede llamar. Puede llamar al vecino si hay casos con los chismosos. Compra con Josi, puede llamar también. Pueden llamar al 809-277-2727. Dale vía WhatsApp, señores de caco. Si tú tienes un chismoso en la casa, bueno, va al lado también. Al lado es un problema. Lo más bacano es cuando te levantas de la mañana. Y entonces tienen una opinión. Oye, lo chismoso, lo chismoso, lo chismoso, no aportan nada. Te ven a ti discutiendo con Kelvin. Te ven a ti discutiendo con Juana. Te ven discutiendo con María. Ellos van y se pegan a la conversación. A escuchar todo. Y después pidan, sí, porque yo creo que... Hermana, no fue con usted. No era con usted. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Mira, y lo más lalo es cuando tú vas para el Belío. Que tú vas para el Belío. Que piensas que te abre el ojo. La mujer de Furano. Tiene un glajo. Ay, Dios mío. ¡Ay, sí, loco, mira! Empieza el otro. ¡Ay, sí, loco! Yo le pasé por un lado el otro día malito y me malió. Pero no es con él conversación. Es verdad, abril o una cosa loca. Lo más bacano es, lo más bacano del chismoso es. Del chismoso, chismoso, chismoso. Que tú te encuentras en la calle con un problema, ¿no? O sea, un problema que tú estabas quizás evitando hace tiempo atrás. Y te topas con ese problema. Y cuando estás con ese problema, ¡pam, pam, pam! De frente a frente, que ya tú puedes evitarlo. Y tú dices, no, no te preocupes, no hay problema. Vamos a soltar su en banda. Y luego hablamos de eso, porque tú lo que no quieres es pelear en realidad. Siempre hay un chismoso que dice, ¡Y tú te vas a dejar con esa presión! ¡Tú vas a dejar con esa presión! ¡No! ¡Pérame acá! ¡Y tú eres así! ¡Y tú eres así! ¡Y tú hablo que es pendejo! Yo sabía que tú eres tan pendejo. Y no, y lo lindo es que ni se fuera yo, coño, y le entra a trompar. Sí, sí, sí. ¿Cómo que va a hacer? Ahí tiene el tipo que pelea obligado sin querer. ¡Oye, por lo que si fuera a mí que me dicen eso! ¡Pérame acá! Ahí tiene el tipo que pelea, pelea, pelea por obligación, señores. No, hay que defender el honor. No. Hay que defender el honor. Tiene que pelear por obligación. Hay que pelear o pelea. ¿Sí o no? Pau la sube, Pau la sube. Que tú sabes que tú subes todo. ¡Pau, ven! Señores, el tema de esta bella mañana, los chismosos. Dice aquí la cremilla. ¡Dale, cremilla! La cremilla dice por aquí. Y si los chismosos pagaran, mi vecina fuera millonaria. ¡Diablo, coño! Dios mío. Su vecina fuera millonaria. Mira, tente cuidado si la vecina está escuchando el programa ahora mismo. No, ella no sabe. Hay más vecinos. Ella no puede decir que específicamente ella. No, y otra cosa que tienen los chismosos, que tú hablas de una cosa. De que, de que mira, porque me contan. Yo no fui. No, no, no. Yo. No, no fui yo. Pero no están diciendo que fui usted. No fui yo. Él sí me lo inventó él mismo. Sí, pero no están diciendo que fue. Oye, no fui yo. Porque yo, entonces se limpian. Porque yo, por eso paro en mi casa. Tú ves que y por eso yo no hago coro. Porque a mí no me gustan esos comentarios. La primera lengua enter es ella. La primera lengua en mí. La primera. La peligrosa. No, no, no. Para que esté claro. Esas son cosas del demonio. La bienvenida para Deli. Deli, 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 Deli. Dal, Dal, Dal. Dal, decíete. ¿De Dal o Dal? Es que no lo veo muy seco. Ok, déjame ver. ¿Cómo es Dal o Dal o Dal o Dal? Dal, ¿cómo es eso? Dal, oye, ni era Dal, ni era Dal. Era por ahí que iba tú, pero por lo menos pegué tú, ¿sabes? La bienvenida, Dal, 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 Dal. Omar, dime a mí, Omar. Pero sí, siempre los chimosos. Señores, pueden llamar al 809-277. 27, 27. Si usted tiene un vecino chismoso, puede decirlo por aquí, por Twitter, puede decirlo por Facebook, puede decirlo por Instagram, puede decirlo por donde quiera, pero dígalo si tiene un vecino chismoso. No, y eso es lo que ahora en el tiempo de Navidad. Ay, por el 24. Ahora van y se aprovechan de esa ocasión. Sí. Para entrar a tu casa y te hace cuenta de lo que hay, de lo que no. Y hacen un inventario. Ya. Para después contarlo, sí. Ellos van de casa en casa. Y lo lindo es que te dicen, dijeron, dijeron, pero déjame tu baño. Ay, querido. No, no, se le entra, ella vive al frente, pero se le entra una gana de desmiar justo cuando entra a tu casa. Ay, y no. Justo cuando llegó. Y un bebé de agua, primo. Sí, dame un chiste de agua. Pa' ver la nevera. No, no, pa' beber beberlo, es pa' saber y que hay que saber agua, ni que. No, no, dame un poquito de agua. Dame un poquito de agua. Porque siempre que te piden el agua, como es vecina y es chismosa, siempre nunca se queda de la sala. Cuando te piden la cosa, siempre vas caminando y llegas hasta la vecina. Sí, contigo, contigo. Llega hasta la cocina. Sí, contigo, anda contigo. Llega hasta la cocina. Llega hasta la cocina, ¿verdad? Llega hasta la cocina. Entonces, pa' vaquiar si tú tienes agua en la nevera, pa' después decir, diablo, fui a la casa de fulano, no tenía nada en la nevera. Si acaso tenía agua, nada más. Sí. De que esa nevera era un coco. Si acaso tenía agua, te dice así mismo. Esa nevera era un coco. El blanco y agua, nada más. Ya, brico, yo. Si tiene un vecino chismoso, puede llamar. Tú el que tenga un vecino chismoso, que tenga un chismoso al lado, al frente, o por la espalda, puede decirlo. Sin mente. Ya te hecha. Son el diache. Por aquí la cremilla dice, coño, qué vaina. Por tenerle volumen en alta, ya me están boceando que si ella, si esa puya. El diablo, oye. Que si esa puya es para ella. Yo te estoy diciendo que esto. Maldita chismosa del diablo. Si decidió su hombre, lo cojo, ponte, lo fleja. La bienvenida es para Omar Oliveros, 9515. ¿Otra cosa que hace un chismoso, primo? El diablo. Eso es fácil. ¿Qué? Tú tienes música en tu casa, todo lo que da, piquitum, piquitum, piquitum. Te llama ese mismo vecino a la policía, y después el mismo para casa, que diablo, estos malditos vecinos del diablo, mira, ¿y qué fue para llamarlo? Pero fue el mismo que le llamó a un policía. Y para que, para que, para que, para que, para que, guau, vecino, en este, en este, esto era tan tranquilo antes. Aquí no se puede vivir porque, mire, hasta la policía le llaman a uno. Usted es un hombre que no pone música casi, la pone hoy, y mire, le llaman a la policía. Él mismo fue que llamó. Pero fue el mismo tipo que llamó a un policía. Oye, y eso pasa en esos casos, mayormente, en Estados Unidos pasa eso. Tú sabes que en la casa de Estados Unidos, por ejemplo, lo, 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 lo. Lo building, building. Sí, por ejemplo, de tres, cuatro niveles, cuatro niveles iban a decir. Si tú estás en tu casa, por ejemplo, mucha gente no le gusta, tú sabes, ni guayaguaya en la mañana. O sea, siempre se hace chiquichiqui, va a ser de noche, porque que, eh, en la mañana, un ejemplo, si se escucha todo por dentro. Pero, bueno, la gente que está aquí también se escucha. No, 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 pero no tanto como ya. No tanto como ya, ya se escucha. Si tú toses mucho, tú le escuchas al lado. Ah, pues son como el apartamento de los bizotón. ¿Son de los bizotón? ¿Cómo así? El apartamento de los bizotón. Tú haces algo abajo en la primera y ahí arriba en la cuarta soy yo igualito. Y de allá para acá también, no te creas, tú haces algo en la cuarta y el de abajo te dice, wey vecino, wey, por favor, martille menos, abajo en la primera. dice que tengo mucho que tengo mucho ruido aquí tengo mucho ruido aquí lo que pasa es que haya con chilo entonces hay en eeuu mayormente pasa estados unidos un ejemplo que tiene mucho mucho y se escuchaba mucho eso pasó con cremilla ahora mismo que él tiene el micrófono el audio muy alto y ella lo está escuchando ya se dio cuenta que es de ella que están hablando por aquí por la emisora y más nosotros diciendo el nombre de no no son abusadores como va a decir si usted no tiene vida de él y que está por allá también y se guayen estados unidos no se guaya que hay que tener mucho cuidado porque las paredes son de mentiras pero en la cocina del vecino vamos a escuchar yo creo que dice qué dice qué dice la gente linda de tito ustedes no están como rojo el otro maldito pliento ok déjame déjame aquí lo digo pliento eres tú dale 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 hola qué es tía ok las paredes aquí en estados unidos son como hueca pero como a nosotros vecinos que se oye el ruido que se oiga que llaman la policía vamos a decir así a lo que sino de diablo si te molesta la bulla mudaste del barrio feo ya tú sabes omar ah pongo razón es que yo veo que en la película yo le dan así pum y traspaso de una vez es que eso chilo la casa de los unidos de chilo pero el chilo de aquí tú le entras a trompar y no se paga claro que sí claro que no daña ese ah pero plástico no te cuenta omar dímelo mal suéltala omar omar todo bien que lo que pasa hay mucho ruido hola yo no ok ponme la cámara para acá por favor ajá déjame verte omar como tú estás cuéntame cuando tú haces el delicio no me deja prenderla no me deja prenderla no me deja prender la cámara el teléfono porque tengo mucho ruido ah pues está bien o mal ya dime tú estás en tal sonido no se pongo mi cara en rd hay mucho chismoso hay mucho chismoso no podemos así con el micrófono de un mal así espérate ahí está muy saturado la medida para ah le colé el brillo el brillo la gente la gente el invencible que le colé me diga si allá en Estados Unidos hay muchos chismosos si hay vecinos chismosos porque en dominicana hay muchos no para allá no hay para esa gente para encerrar para esa gente para encerrar o qué chismoso va a haber que no que no mira dice francisco por aquí en mi casa cuando los vecinos están en eso parece que están jugando W W la lucha libre el diablo oye y eso y eso que en Estados Unidos hay chismosos y este no porque es lo que está diciendo confiera es lo que está diciendo que está en su casa metida pero dime cómo sabe dime dice dice compla con Josie en este país no se puede majar crearlo ay Dios mío yo siento una percepción yo creo que ay Cristo amado yo no puedo estar por ahí entonces porque yo en verdad yo me olvido del mundo no sé me importa una cosa como la la envenida para Margarita Reyes como la canción de Burin 47 y Chimbara explícalo sácalo coli 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 vamos a preguntarle vamos a preguntarle vamos a preguntarle ahora a Katherine Payne Katherine Payne vamos a ver Katherine Payne donde tú vives se puede mojar o no se puede mojar hay vecinos por ahí chismosos vamos a ver no se escucha ella va a hablar espérate ahora sí ok depende en qué pueblo tú vives por ejemplo donde yo vivo en el campo yo no conozco a mis vecinos desde yo me mudé yo no sé solo los niños conozco pero hay en algunos pueblos aquí que sí son bien así metidos y muy metidos porque tú veas que Estados Unidos se hicimos también depende de qué pueblo tú vives depende de qué pueblo así que yo quiero vivir como vive la tocada en tu casa y en la casa que tú vives si se guarda se escucha mucha bulla no yo creo que mi casa es la más bulla que el resto oye que heavy la casa de ella es la única bulla sí porque tú te hablo adolescente le gustan su reggaetón bachata y todo ese por estilo sí pero nuestro vecino nos queja casi nunca pero espérate ok por este contéstame lo que te voy a decir no contesta 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 tú no has tenido experiencia con chismosos entonces no no espérate no es esa ya 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 dijo que no que cuando ya vive no hay chismosos no pero ahí pero ahí pero ahí perdón Clemilla número del emiso de la Clemilla es 809 277 2727 ¿cómo fue? yo sí tuvo yo sí tuvo experiencia con chismosos ¿cuántas otras experiencias? cuando yo vivía en otro lado cuando mis hijos eran pequeños ellos ahí llorando y lo vecino a mi lado llamó a los trabajadores sociales pensando que yo estaba dejando a mis hijos solos y entonces abrieron un caso pensando que yo dejaba a mis hijos solos y no eres así y si tú castigas a tus hijos también te llamen los trabajadores sociales son muy metidos muy metidos yo no puedo ir en Estados Unidos porque así mismo se va a las trabajadoras sociales entonces yo metí en la casa la vecina entrándole a tomar el problema es que allá mismo te metes 215 años no son 5 como aquí 215 te voy a decir algo ¿cuántas veces te me ha traído un malito plato comida por ejemplo por ejemplo aquí tienes que tener mucho cuidado como tú castigas tus hijos también porque uno te la da la chancla esto aquí se llama abuso entonces te pueden ponerte en la cárcel por castigar tus propios hijos de una vez bueno allá el gobierno de una vez allá los chismosos allá los chismosos tienen más fuerza los chismosos los chismosos tienen fuerza para meterte preso si tienen autoridad los chismosos verdad que la verdad yo creo que el país más chismoso es Estados Unidos tú vas a decir por qué el tío mío cumplió una casa en presión varias ¿verdad? entonces aquí ellos meten los condados aquí es horrible por eso que hay mucho loco también que compran una vaina y hacen ratatatatatatatatatata y al final y pasó el evento y ¡pum! ya ¡es verdad! porque un azarosa me hace una vaina así a mí mira y esto no se sabe dónde vayas a parar no, de verdad ¿cómo qué haces? de verdad no, de verdad de verdad yo con uno pique pero fuera de todo fuera de todo que hay confiado como dice confiado que te pregunto si las cosas y las paredes de tu casa son confiables para guayar guayando se escucha se escucha todo por ejemplo por ejemplo samuel puede estar jugando su play abajo abajo escuchando su playstation su jueguito y encuesta gritando porque él perdió y yo lo estoy escuchando todo no hay privacidad por eso que mayormente la mujer de afuera sufre de la presión y toda la vaina sí porque capaz para echar un vainita y así mira ay dios mío ay yo no puedo ay no ay no otro corte más el 20 yo no puedo no pero así tiene que ser así tiene que ser ay pero olvídese de esa vaina yo para allá rongo no espérate kathleen aquí dice francisco dile a kathleen que se muere para acá para massachusetts boston que a mí aquí se le puede dar a los muchachos ah dice aquí eh compran con josea aquí es un río hasta para hablarle a los niños dirá a tener la gente hay que tener cuidado sí a kathleen terrorista no es terrorismo sino que mira ya yo entiendo no ya yo entiendo esos muchachos sofocados en la escuela eso mucho uno sofocado con con que uno no puede ver en la calle sofocado con que todo es ya tú sabes muy meticuloso no puede echar un polvito no puede decir que qué es esto la vecina cuando tú le hablas aunque sea alto al muchacho llama a la policía no joda nadie comprado un arma que tan barata y por eso es que hacen la recogida se lo llevan a todo es que tan aburrido de la vida tan alto ay mi madre no puedo guayar no puedo darle un fuertazo al carajito que está jodiendo no viste que que eso de los vecinos y monstruos en estos sonidos es peligroso está sonando pero si está llamando por aquí por vaina ya che vamos cogesela vamos cogerlo por aquí vamos vamos un momentito un momentito casi te la cojo casi ya ya casi ok un momento ok welcome to del invencible hello 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 hola habla más alto por favor ahí hello como están di una cremilla La cremilla La cremilla en la casa ¿Qué es lo que dice? Estoy frío, estoy frío Probando, probando, probando Dime, ¿tiene un vecino chismoso al frente de la casa? ¿Cuáles son tus experiencias con los chismosos? Son muchas las experiencias que hemos vivido Ajá, mencióname una Uno no puede ni tirar ni un polvito, tranquilo, coño Que de una vez está... ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ay, Dios mío De una vez te tiran, loco ¿No te dan un break? No te dan un chanceo ni nada Oye, muchachos Están matando a alguien ahí adentro Vayan a ver ¿Qué es lo que está pasando? Yo, qué es Pero es que estamos haciendo un acto aquí adentro, eh ¿Haciendo un exorcismo? Un exorcismo Un exorcismo Un exorcismo Un exorcismo Dice lo mal, Olivero Por aquí dice que Los chismosos siempre tienen los oídos en las paredes Oh, los chinos Los chinos Los chinos siempre tienen los oídos en las paredes Para escuchar todo lo que se mueve Es viable Y después hago una pregunta, Oliver ¿Y a la de tu casa hay chinos, eh? Porque los chinos no están viviendo bien en todos lados La cremilla en la casa mío sin papeles Cremilla no está fácil Cremilla, tú para mí que estaba haciendo algo ilícito Por ahí era Y los vecinos se dan cuenta que estaba haciendo algo Y tú pones a cotorra Dice que, oh, qué vaina Mmm Los chismosos, señores El final Señores, son las Son las Son las Son las 944 AM Y recordarle a todo nuestro público bello y hermoso Principalmente los que viven por allá, por New York Que a la hora de usted comprar su vestimenta para cada ocasión Ideal ahora para estas fiestas de Navidad ¿Cómo así? Pase por mi Style Boutique Ay, santo 3368 Hull Avenue, Bronx, New York Allá mi querida Eugenia está para orientarle Experta en colorimetría Así que, ya usted sabe Yo no puedo decir esa palabra ¿Colorimetría? No, no Como que no dile Es que estoy operado de la cabeza Sí, operado de la cabeza A mí me sale la palabra Colorimetría Ya usted sabe La querida Eugenia Es experta en el área Del look Del look De las personas Así que, pase por allá Dale de caco Para que tenga la orientación de una experta en el área de belleza Hull Avenue 3368 Bronx, New York Mi Style Boutique Mi Style Boutique, señores Está allá en el Bronx Así que, todo el mundo ha escalado al 100% Dale de caco para allá Para que usted se acicale al 100% Como debe ser ahora Este 24 Y para que haga suena para el 25 Señores, hay gente que no escucha hablando De que vayan a estrenar el 25 Antes de ser un guidero Lo que tú estrenas, el 25 El 24 Yo estrenaba 24, 25 Día primer 31 Tanto así que El chismoso Estaba pendiente De lo que tú ibas a comprar ese día ¿Qué tú ibas a ponerte al otro día? El chismoso estaba pendiente De lo que tú ibas a comprar el otro día Yo tenía un vecino Y donde los chismosos se extreman Donde ellos se extreman Es decir Ay, y si tú te compras algo Y tú le pusiste al carajito No tenés viejo Cállate Que ahí hay que Ah, mira Nada más se lo compró para ella Y los muchachos Tú lo ves con los mismos tenisitos Del año pasado Del año pasado Todos lo tienen calculado Todo Eh, para que esté claro Y a la hora que usted necesite Enviar cualquier cosa De Estados Unidos Para el grupo americano ¿A dónde tiene que ir? Compra con Yoshi ¿Cómo así? La mejor forma de tú Comprar y mandar tu caja Es compra con Yoshi Tú quieres mandar una caja de comida A tus familiares Compra con Yoshi Tú necesitas mandar lopa Porque no tienes que vestir ¿Cómo? Compra con Yoshi Tú necesitas comprar un carro De Estados Unidos Para que te salís más barato Porque los dealers te están dando una madre Compra con Yoshi Así que Tú quieres un carro Compra con Yoshi Tú quieres carro Compra con Yoshi ¿Qué le vestir? Compra con Yoshi 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 La mejor oción Para comprar Compra con Yoshi Dale de caco Dale de caco Dale de caco Señores Compra con Yoshi Es la mejor oción De enviar tus paquetes De Estados Unidos Para toda parte del mundo A donde queráis Mándalo Incluso te llega De una vez automáticamente Rápidamente Y confiable No hay que quedarle Un cabane Que dedica los 5 20 30 50 días Al medio o dos meses Te llega de una vez Póngase una vez Al 100% ¡Gracias! 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 ¡Gracias!